¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque, bueno, yo, ya sabéis, siempre, pues, hago la guía lo más completa posible Y, bueno, pues, todo muy bien detallado por capítulo Y, nada, pues, vamos a empezar, ¿no? ¿Qué más? Vamos a decir que, bueno, que espero que la disfrutéis tanto como yo Y, nada, que os divirtáis, ¿vale? Así que, bueno, vamos a empezar Final Fantasy X, venga ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, a ver Bien Bueno Pues, vamos a empezar la partida, chicos Vamos a elegir nueva partida A ver El sistema de desarrollo, ¿vale? Ya sabéis que en este juego, ¿vale? Pues, hay dos tableros de esferas, ¿vale? El básico y el avanzado Los tableros de esferas, pues, son para ir desarrollando los personajes poco a poco A medida que, bueno, pues, van adquiriendo experiencia, ¿vale? Unidades, en este caso Pues, al vencer a los enemigos, ¿vale? Y, bueno, pues, en este caso Hay dos para ir desarrollando Es el básico y el avanzado, ¿vale? El básico sería el que vamos a usar nosotros En este caso, yo El que voy a usar yo Porque, bueno, el básico, pues, es para completarlo todo, ¿vale? Para conseguir La fuerza a tope Los parámetros La defensa La velocidad La evasión La agilidad Etcétera, etcétera Y, bueno, el avanzado es más que nada, pues, para A ver cómo lo digo El avanzado es más que nada, pues, para pasarte lo que es la historia del juego en sí, ¿no? No nada secundario Es decir, no es para pasártelo al 100% Es para aprender, pues, las habilidades y ya está, ¿no? Para pasarte lo que es la historia Así que, como nosotros nos lo vamos a pasar todo Pues, vamos a coger el avanzado El básico Vale, sí Venga El básico Eso es Bien Esta es la escena Del principio siempre Vamos a ver Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oído, chicas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey, tranquilos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De qué hablas Auron, tío? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Gravedad! Vale, los turnos, los turbos. Vale, dice, cuando se llena la barra turbo, bajo los valores de bit y pm, el personaje puede usar una vez una de sus técnicas turbo, con los comandos en pantalla, pulsa izquierda. Vale, los turbos, pues, chicos, si no lo sabéis, es, pues, el ataque especial, ¿vale?, de dicho personaje, cada uno tiene uno, en este caso, sablazo sísmico, y bueno, pues, hay que introducir la combinación, ¿vale?, lo más rápido posible, antes de que se agote el tiempo, para que cause más daño. Ahí está, venga. Perfecto. Y nada, seguimos atacando. A ver, pues ahora con Tidus. Venga, toma. No os preocupéis, porque la gravedad nunca nos mata, ¿vale? Así que no importa, no os curéis, no hace falta. A ver, venga. Vamos, Auron, tío. Siempre nos quita la mitad. Gravedad, gravedad, así que llegará un momento en que no nos quite vida. Bueno, ya, está muerto. El brote de SID. Bien. Pues, bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? El primer capítulo. Aquí dice, esfera del viajero. En esta esfera puedes guardar los recuerdos de tu viaje. Además, te permite recuperar energías, restableciendo al tope la bit y los PM. Bueno, eso... Un clásico, ¿no?, de estos juegos. Y nada, pues aquí lo vamos a dejar, ¿vale, chicos? Espero que os haya gustado este primer capítulo. Comentadlo, ¿vale? Like, suscribiros para más. Y nada, dejadme en los comentarios, pues, qué os ha parecido este primer capítulo, si os ha gustado, ¿vale? Muchas gracias a todos por seguirme, los 100 suscriptores que tengo hasta ahora. Muchísimas gracias a todos de nuevo. Y nada, un saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias!